buenas que tal como estáis todo bien o que es genial hoy hoy entrenando el tío esto de aquí se va a reventar en un nombre a pasar en la vida se me ha reventado una vena del ojo entrenando tío de la fuerza cuidado con los gimnasios de que son peligrosos ya estáis viendo tío haciendo pecho me he reventado la vena del ojo increíble lo que no me pase a mí no le pasa a nadie en fin pero lo que no le pasa a esto es que voy a hablar yo hoy sí que no les pasa a nadie o sea es increíble os acordáis ayer que hice el vídeo comentando el vídeo de romual font que se quitaba paja de encima no diciendo que el tal que bueno ya lo viste es el que no lo había visto que se vaya a verlo y después volvéis para acá os acordáis que dije que ayer el vídeo en realidad iba a ser de javi pastor el copyright el famoso este que ahora está metiendo publicidad tonta no tiene otro nombre publicidad tonta que estando en un columpio bueno es que no merece la pena ni hablar de esa publicidad horrible en fin bueno pues ahora vais a ver que es que resulta que ayer como anuncié que era el vídeo que iba a hacer y al final no lo hice pues me han escrito un email un email de una persona que se hizo el curso porque yo dije que no lo había hecho no tenía información de cómo era por dentro yo sólo iba a alertar de que esto me olía mal así de sencillo pero ya no lo voy a alertar ya lo confirmo vale entonces lo confirmo con el email de este de esta persona que ha estado dentro del curso y que lo ha hecho y que me confirma un montón de cosas que ahora os voy a leer pero bueno quién es javi pastor estamos en las mismas javi pastor vale yo me pongo a buscarle y todo lo que sale sale de él es como si yo genero todos mis propios contenidos diciendo quién soy yo no es claro es un poco triki no sé qué significa el truco 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 bueno esta es una entrevista que le hicieron en hot mart que para mí hot más no es relevante en absoluto porque hot mart la única finalidad que tiene es vender cursos así de sincero así de sencillo no de sincero así de sencillo vale entonces nada preocupa con lo del ojo no se entiona pero en fin me cago en toques que cuando estoy entrenando lo único que visualizó pues eso estoy entrenando y estoy visualizando a roberto gamboa al antonio g entonces estoy indicando ping 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 ahí dándole que te pego para coger y empujar más fuerte porque esto no hay quien lo aguante bueno vamos a ver es este vídeo no tiene desperdicio no lo siguiente porque aquí os enseño una página que pone soy copywriter puntocom que es el que está haciendo la propaganda que vende el curso por 1900 euracos pero es que después tiene otra página de copyright en no sé qué web puntocom que aquí en este caso lo vende a 245 un pagón bueno un chocho que tiene montado este tío de la polla luego los podcasts que tiene en fin no sé qué decir pero bueno pero es que lo peor de todo es el nivel que me han enviado que lo dejo para el final para que lo veáis vamos a ver cómo se presenta este tipo aquí tienes tu entrada para el evento gratuito soy copywriter te da acceso al evento más grande vamos gollo que se te va la olla y no te quitas de la pantalla y la gente no ve una mierda así que deja eso ahí bueno estaba comentando que este es que me pongo de una mala hostia de ver todo esto de verdad luego veo comentarios que digo en fin aquí en esta página soy copywriter vende un curso de 1900 como he dicho antes pero en esto de aquí lo vende a 245 o tres pagos de 90 tal cual luego tiene un podcast que es que vamos de asco escucharlo y luego lo otro que tiene es una entrevista con hotman en el famosito sillóncito naranja que la hizo también el roberto gamboa y de esta gente y esto es de hotman lo que está haciendo es un marketing para para que esta persona venda aún más porque porque ellos se llevan un 45 y no sé cuánto se llevan de comisión una burrada y esta gente lo que quiere es pues eso comisionar y vender y vender y vender y vender y en pasta 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 eso lo que quieren no bueno vamos a ver el vídeo de sobre copywriting en habla hispana y es el primer paso en el camino para vivir de escribir que entrada si yo no me he apuntado a ningún evento vivir de escribir yo no soy periodista ni nada de eso copy que eso que es sigo sin entender nada de nada vamos por partes uno el copywriting en la profesión que ayuda a los negocios a vender más a través de las palabras si has comprado algo tras leer un email ver un anuncio como este o revisar una página de venta de 3.000 palabras eso es copywriting punto número 2 soy javi pastor copywriter profesional y fundador de la escuela big bank conversion la que ya hemos mostrado este camino esta profesión a más de 300.000 personas a través de eventos como este en este evento en directo que comienza el 12 de abril te mostraremos que vivir de escribir es posible a través de una profesión que poco o nada tiene que ver con las nuevas profesiones y que ocurrirá en este evento a través de cuatro clases te llevaremos de la mano a conseguir uno descubrir que se necesita para ser copywriter porque no es una profesión que requiere de titulaciones o carreras y cómo dar tus primeros pasos 2 aprender el sistema de cuatro pasos para escribir textos que venden y construir el primer texto de venta dentro del evento 3 captar el primer cliente y conseguir una reunión con ese potencial cliente usando ese mismo texto y otros sistemas que aprenderás durante el evento y 4 conocer la metodología para pasar de no sé qué es el copywriting a tengo mi primer cliente más de diez horas de formación en directo con ejercicios correcciones y apuntes para llenar tres cuadernos para utilizar esta entrada sólo tienes que acceder al enlace e introducir tu email comenzamos no sé pero escribir van a escribir el 12 de abril y espero verte dentro futuro copyright un huevo en fin mi opinión sobre copyright del curso de jala y pastor pues esto evidentemente todo lo que esté publicado de esta manera pues está todo comprado están todos en la luna de miel como digo yo del curso que acaban llevan 30 días y tal y así no y están ahí en esa historia luego este que vende que este no sé que se diferencia del otro este mira quieres escribir textos de tu web los textos de tu web y convertirte en tu propio copywriter pues venga para 245 y yo analizó tu copio en vídeo acceso unidad así empezó a ver esta vez que no tiene vídeo email marketing al desnudo completar y completar pues mira tío este lo tiene por 245 yo no compre una mierda de estas vamos a nadie de esta gente que es que no es ya sacaré yo un sitio donde podéis aprender copyright en condición para que es en inglés pero bueno en fin es que es de verdad javi pastor podcast esto pues si lo queréis ir a ver pues vais a verlo pero es que la página está su página javi pastor os voy a enseñar aquí otra cosa mira mi historia vamos a ver su historia a ver quién es este tipo este hasta la polla de estudiar os digo la verdad si tuviera un tercer apellido sería venidas madre dios me estoy pensando si me viera a españa o no al final lo llevo en la sangre estudié esto es una mierda como un piano lo que acaba de hacer con esta página web de poner el pop-up aquí de de suscribirte o de quiero es vivir de escribir mira del 12 esto es una puta mierda lo sepáis estudié es que trabajo y seguir el camino preestablecido vamos a ver el copywriting que usa él en su página pero escape a tiempo para diseñar un camino a mi medida no soy nómada digital pero tengo un negocio que me permite trabajar desde la playa ya estamos aunque no me guste vivir en el puerto de santa maría cádiz tiene sus ventajas y si me preguntas quién soy te diré que sólo soy un estratega dime qué quieres vender y yo te contaré cómo hacerlo mira el vídeo vamos a ver el vídeo ya está saliendo por todos los lados vivo de escribir una utopía que se ha hecho realidad busca trabajo asegúrate un sueldo fijo es lo que me decía todo el mundo cuando acabé la universidad necesité un par de meses para entender que la historia que habían escrito otros no era este tipo de vídeos me dan ganas de vomitar os digo la verdad lo siento lo siento lo siento javier tío pero copyright no sé pero vídeos tío que asco en fin así he llegado hasta aquí vamos a ver cómo empiezo en 2002 empiezo a trabajar con mi padre dando clases de tenis y aprendo a trabajar y a valorar mi tiempo y mi dinero muy bien 2012 10 años después tras estudiar empresariales me matriculo en publicidad y relaciones públicas descubro el copyright aunque sea lo menos sexy de la carrera dos años después rechazo la oferta de agencia de publicidad que me querían explotar y construyó mi primer negocio online con recetas de branding en el tercer mes ya facturaba más de mil euros al mes muy bien un año después mi primer contacto con los lanzamientos trabajando con fran estipión fran estipión hicimos de aceras de lanzamientos de los dos años que trabajé con él ahí donde fue donde se corrompió 2016 construir el programa adopta un copywriting adopta un copyright y se unen 10 personas a la versión beta unado después más de 100 personas hayan pasado por él pues ya sabes trabajo 2018 aquí pegó a otros al tico trabajo con michael de encima lo ponen como si fuera sea de verdad como si eso fuera soy me graduado en el instituto hito hito mis cojones trabajo con michael paisa si conseguimos el famoso lanzamiento del millón de euros destruimos una barrera que nadie había superado hasta entonces 2019 paso de trabajar solo a tener cinco empleados 10 colaboradores una agencia big bang agency y la única escuela big bang conversión que forma en conversión copyright y lanzamientos y hasta esta forma pasado de entrenar de arcas de tenis a lanzamientos en 2020 habremos superado los mis alumnos los mis a los mil alumnos en adopta un copywriting te habrá ayudado a generar más de tres millones de euros en ventas de programas formativos de sky in the limit 2021 lo que ocurrirá en el futuro lo podrás ver con tus propios ojos lo escribiremos juntos cuéntame aviso si no encuentras de verdad tío y la gente cuando vea esto no sabéis que aquí está el testimonio a ver qué dice este la esperamos hacer un vídeo pero bueno el calvo este ya lo tengo yo preparado a este javi conoce a este le visitaremos cuando yo vaya a españa a este alfa institución que habla español también no me llevo un traductor en francés javi conoce con tanta profundidad lo que hace y lo hace con tantísima pasión que no sólo los de los resultados que se pueden esperar de él va mucho más allá sencillamente javi tiene algo mágico claro michael pasos escuela de nuevos negocios mila coco que no sé quién es la mila coco cobardía tampoco sé quién es cobardía y enrique gómez copy copy para funer qué vergüenza tío de verdad es que estoy escribiendo de verdad y aquí por la entrevista pues a quien se la quiera ver que se la vea vamos al e-mail estoy jodido estoy me estoy acatarrando y aparte de acatarrarme por mí en fin aquí lo tenéis hola hago yo soy pum del departamento legal de no que es broma hombre pero me quería llamar la atención quería llamarte la atención por el asunto que cabralo bueno me ha hecho gracia porque la verdad que este tipo de asuntos y estos a quien le asuste que si departamento legal y esto es que tienen un poco un poco camino manden un email un gabinete de abogados un jurídico un juez o la policía me tiene y me la traía floja en fin vamos a ver mira vi que ibas a publicar algo sobre javi pastor y te quería contar que yo estuve en el último curso no lo terminé pero me faltaron dos meses pero desde el principio no cerraban las cosas obviamente no me dijeron nada por dejar de pagar uno el contenido del curso no lo vi como algo extraordinario realmente se ve en cualquier lado o por un curso de 200 euros el curso salía en 1900 masivo es que de verdad y están vendiendo mierda lo que nunca me gustó y lo he hablado con el soporte y algo dentro de mí no me cerraba era el vivir vive de escribir lo puede hacer cualquiera que esas son las promesas que esto es que es 2.1 te lo venden como que cualquiera lo puede hacer cuando entré en el grupo de slack había gente con faltas de historiografía graves al estilo hola sin h a ver con v y sin h todo esto y cosas así esa gente no debería estar ahí gente grande de 50 para arriba y esto no sé si yo lo sé o si yo pensaba que realmente era posible he visto los copies de esa gente realmente no me considero un excelente copywriter pero daban lástima realmente bueno imagino 3 te dicen que no necesitas ningún conocimiento técnico sólo una hoja y saber usar el word ya estás pero cuando veían google analytics tag max messenger apps para corregir la página por medio de un javascript no sabían dónde estaban parados yo vengo del palo técnico y marketing y tengo los conocimientos pero alguien que vio el anuncio y sabe de repostería no daba el perfil había gente que no sabía usar el google drive y me parece perfecto pero no vendas que es para todos es que es la realidad y eso es lo que pasa es que si tú no vendes que es para todos limitas en el grupo de slacks está el soporte y dan soporte para todo pero no podéis explicar el google analytics en un grupo de slack ni seo ni redacción ni miles de cosas más que no se puede explicar en un grupo de slacks se escuda se escudan con que realmente los que hacen el curso y finalmente son copies son el 30 por ciento como no hay escrutinio al principio al registro que lo que quieres vender te podría contar mil cosas más pero tendrías que estar todo el día pues no te lo agradezco con esto ya llame suficiente te dejo la última perla que quizás no lo sabías si lo sabía amigo mío si más se más cosas de lo que os pensáis y tengo más documentación guardada de lo que os pensáis pero claro pero la página de roberto bamboa el copy se lo hizo la agencia de javi pastor y lo toman como un caso de éxito cuando cargón para javi pastor y temía nosotros que le hicimos la copia a la página de roberto cuando vi y se dije madre mía donde me metí los ejercicios prácticas etc son todos de clientes de ellos claro si quieres los emails de lanzamientos bienvenida me lo dice si te los pasos las presentaciones con enlaces para que veas cómo maneja la persuasión abrazo no no hace falta que me lo pases de verdad no yo no tengo más ganas de ver nada de esto porque no me hace falta simplemente yo ayer quería alertar y ya hoy lo hemos confirmado por esta persona que está dentro el cual ya no veis entra cualquiera veis que todos están viniendo del plan escipión están viniendo de michael paisas y esos dos junto con el kiyosaki que ya hablaremos del otro día son los que han empezado esta mierda tanto el roberto gamboa lo que pasa es que el frank escipión y el michael paisa son unos espabilados ya los cogeremos tranquilos que sé que ellos están en la sombra ellos están por detrás y entonces ellos sacan pasta de la gente que luego está por delante para 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 hacerlo como hace el roberto gamboa y de esta gente así de sencillo pero una lástima una lástima muy grande muy grande pues bueno ya os lo dije ayer me olía mal no lo siguiente pues ya lo tenemos confirmado queréis más esperados a mañana porque mañana venimos con un vídeo de roberto gamboa en el cual me han enviado otro otro email vosotros no sabéis la cantidad ya os lo digo yo de emails que recibo con información pues lo he comentado lo he comentado para para dar unos avisos y esto no es en tono de amenazante ni nada pero tenemos y tengo gente infiltrada en casi todos los sitios infiltrada quiero decir que ellos se han ofrecido y me han dicho hoy yo estoy dentro yo te paso información te grabo vídeos te grabo conversaciones te grabo esto te grabo lo otro vale entonces tengo muchísima información tengo conversaciones que no os podéis imaginar y todo eso lo tengo guardado por si acaso se decidan a denunciarme que yo entonces coger y sacaré todo sabes cómo es de la máscara sacaré todas las pistolas nos vemos mañana hoy no ha habido café estimado y con medicinas historias y más se me ha reventado la vena del ojo entrenando está de aquí así que con cuidado me tengo que relajar creo que mañana descanso no más así que nos vemos mañana con el vídeo de roberto mamboa ya lo vais a ver el modus operandi es que usa para contratar gente vais a quedar locos que paséis buen marzo adiós